¡Vale! ¡Ven! Confirme, Carajal. Aquí control. Lo recibo, Percival. ¿Das una vuelta por el parque, eh? Nada como una fresca mañana londinense para estimular los sentidos. No es mi intención interrumpir la conversación, pero... tenemos confirmación de la presencia de varios objetivos en Grosvenor Square. ¿Cuáles son las órdenes? Los encontraremos en la United India House junto con Ingrid y Lafayette para provocar la amenaza. ¿Está a la vista? Justo delante de mí. Bien. Una vez allá, evalúe la situación y actúe con cautela. ¿Nícola le proporcionó armamento? Sí. Es Exempt to Falcion. Bien. La ordenanza secundaria de Falcion debería ayudar. Puede que sean lunáticos, pero siguen siendo civiles. Use ataques no letales siempre que sea posible. Entendido. ¿Viene con nosotros? Tengo otro asunto que atender. Lo veré más tarde. En camino. Galahad, fuera. Bien. Buenos días. Buen día, señor. Voy en camino a la calle. Recibido. Damas y caballeros, mantengan la calma. Tenemos la situación en control. ¡Suscríbete al canal! ¿Saben algo de la falleta? Negativo. Aquí igual. Andará por ahí socializando. Siendo, bueno, el mismo. Entiendo su preocupación, pero confía en mí. Es buena persona. Si usted lo dice. Da igual, no tengo tiempo para buscarlo. Estoy asignando los últimos oficiales a sus puestos. No hay nada de qué preocuparse. Pues estoy preocupada. Galahad. Asegúrese de acordonar el distrito entero y sigilosamente. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Talento, amor. Reconozco que se mueve rápido para un hombre de su edad. Ningún caballero quiere que una dama le recuerde su decrepitud. Mi señor. Esta damisela no sería tan desalmada como para hacer tal cosa. Claro, Izzy. Alguna vez. Objetivos. Lunáticos. Fuera de control. Percival cree que podría ser una treta rebelde. Ojalá no haya perdido su nivel. Recuerde quién le entrenó. Era el mejor. En su día. ¿Era? Sigue siendo bueno. Pero soy mejor. Sí, señora. Tigraine, adelante. Confirme, Percival. Vieron a muchos fugitivos en la entrada S de la estación United India del subterráneo. Intercepte con precaución. Entendido. Vamos, Gray. Andando. Una vez adentro, no deje pasar a nadie. ¿En serio no necesitas ayuda, amor? ¿Se refiere a un hombro fuerte que controle las cosas? Así es. Manténgase lejos de nosotros. No quiero que le disparen por error. ¿Problemas? Mercenarios de gatillo fácil. La United India Company prefiere sirvientes entusiastas. No necesitamos a unos mercenarios provocando más caos. Les dije que permanezcan en bloqueo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Galahad! ¡Al cubierto! ¡A trabajar! ¡Recarguemos! ¡Avance! ¡Sal de aquí! ¡Encuentra algo de armamento! ¡Ustedes dos, muevan el trasero! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, malditos bastardos! ¡Un rifle será más apropiado! ¡Carajo! ¡Más fugitivos por el callejón! ¡Algunos se dirigen al atrio! ¡Demonios! ¡Calle despejada! ¡Hay más en el patio! ¡Necesito recargar! ¡Arriba en las escaleras! ¡Carajo! ¡Fugitivo derribado! ¡Me lleva! ¡Enemigo abatido! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Adentro hay más lunáticos! ¡Está aturdido! ¡Dispare! ¡Ishii! ¡Oh, Dios mío! ¿Se encuentra bien? ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡Es una masacre! ¿Lista? Eliminemos a ese escoria. ¡Granadas de humo! ¡Bien! ¡Lleva! ¡Granada de humo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Las policías presionan! ¡En el bar! ¡Objetivo derribado! ¡Objetivo derribado! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Bien! ¡E.O.S.P.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.T.! ¡Bien! Despejemos el segundo piso. ¿Está todo a su gusto? Bastante. Solo una mañana cualquiera en Londres. Así es. Aunque espero fuera solo el principio. Las damas primero. Silencio. ¿Crees que vamos a dispararle a esos ricos? ¿Eh? No diga... ¡Au! ¡Ya! ¡Au! 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 ¡Bugetivo neutralizado! ¡Alicion! ¡Sala despejada! ¡Sala despejada! ¡Gracias! ¡Au! 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 Estoy recargando. ¿Ustedes? Señor. Abajo. Hay civiles que necesitan su ayuda. Sí, señor. Señor, el general Lafayette está en la sala. Está bromeando. ¿Hay una mujer en esta ciudad a la que no haya intentado seducir? Ahora es su problema. Intente no retrasarse. Lafayette. Monsieur, esta señorita requiere mi atención. Marqués. Requieren de su presencia en otra parte. Le aseguro, mademoiselle, que si no fuera por mi voto de fidelidad, aceptaría su invitación. Oh, marqués, no se vaya, por favor. Por desgracia, querida. El deber me obliga a marcharme. Encantadora, ¿no es así? Ni en cuenta. Eso es porque usted no es francés. Usted es el francés más americano que he conocido. Amo la libertad, mon ami. Un caballero debe saber dominar sus pasiones. Sin pasión, messie. No pelea un hombre. No son hombres, marqués. Hombres híbridos. ¿Qué importa? Vive la libertad. Percival. Percival. Vamos. Ya era hora. Márquez, usted y Lady Grain a la entrada. Iré por aquí y me encargaré de los fugitivos restantes. We'll be safe. Señor. Control aéreo a todos los caballeros cerca del Nightcare. La policía metropolitana terminó de acordonar las áreas afectadas. Los sentinelas siguen vigilando desde arriba. Nos alertaremos y vemos a los pacientes que escaparon. Recibidos. Galahad, ya tiene algún avance. Estoy en la sala del generador. La falla y yo vamos a dividir nuestra búsqueda. We'll be safe, pero aún no he encontrado resistencia. Sabía que yo llegaría antes. Recuerde, la juventud siempre... ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchen, hay un híbrido entre los fugitivos. Más bien hay más en uno. Mademoiselle, ¿estás cerca de su ubicación? Mi ruta está bloqueada. Podría tardar en llegar a él. ¡Aquí, blanco confirmado! 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 ¡Elafa! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Parece! ¡Parece! ¡Ya casi llegué! ¿Qué sucedió? Maté casi a todos El último logró escapar Y Jorain, su pistola eléctrica Subiré al nivel de la calle e iré tras él Ustedes interceptenlo Entendido No, no, no No, 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 no Vamos Apártan Sánchez ¿Están todos bien? Sí Percival Hemos neutralizado la amenaza Bien Logré capturar a uno de los híbridos Nos reuniremos en Regent Street Responda Vamos Señor Puente a la amenaza de la amenaza de su apartment La amenaza de su apartment En ese caso Primero la rebelión, y luego este Jack, y las muertes del destribador. Y ahora esto. ¿No es extraño que Whitechapel se haya convertido en el epicentro de nuestros problemas recientes? Hay que examinar todas las pistas. Hay reunión del consejo en dos días. Si pudiera honrarnos presentando sus hallazgos, estaré en Westminster. Por aquí, señor. Si me disculpa. ¿Dónde ha estado? Maldito tráfico londinense. Mon general, ¿qué fue de los otros híbridos que escaparon por Hyde Park? Hay que perseguirlos. No. Mi nato deboa de depósito, buen monsieur. Marquis, no necesito paz de su iglesia, si el nuevo continúa. Vosotros deberíamos estar aquí en un momento, por favor. Mon general, me guiaré por sus consejos. Si, persimos. Espero comprenda que esto debe permanecer como un asunto policial por el momento. Por supuesto. Algo anda mal. El bajo mundo en Whitechapel es conocido por darle cobijo a la rebelión. Justo lo que me preocupa. ¿Y por qué encontramos tantos híbridos en Bedlam? Debemos descubrir cosas nosotros mismos. Ya escuchó al inspector Doyle. Ahora es una investigación policial. Los caballeros no ceden su autoridad a los burócratas. Percival tiene razón. Hay que llevar este asunto ante el consejo. Por supuesto. Gracias por ver el video.